jorge al aire el duro de los duro el fuerte el que se acostó con tu tía hoy te tengo a cnco su superación su chica ideal y la canción que le dedicarían a sus fans separación me acusan que estoy un poquito happy viene reacción es verdad verdad no le conteste la pregunta el primo al primo que el primo no le gusta que tampoco pero es de nosotros asking for a friend tu sabes que a veces di que preguntando por un amigo mío un amigo mío me dijo que te preguntara tu estas soltera bueno la primera acá cual es el concepto detrás de este nuevo el concepto detrás de esto el concepto detrás bueno el concepto detrás del nombre me gustó me gustó el como como chris desarrolló like the name of it me entiende como lo pusimos a eso porque el final de una carta tú me entiendes que es la serie o que sabes cuando tú terminas una carta tú le pones exo 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 yo nunca hice eso pero no si eso hubo un tiempo donde el exo 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 era parte de como de tu sin goodbye que tú lo decían antes tú no decías bye tú decías exo exo yo lo dije en mi tiempo en mi tiempo de aim en mi tiempo de aim yo lo hablo el diablazo Miami no la hemos oído está ahí Miami está cliqueada ahí va a hacer el video dale vamos a tener que analizar profundamente a la duda cuál sería tu duda qué será la duda de la duda cuál será la duda de tu vida cuál es la duda de qué déjanos saber a través de los comentarios cuál es la duda de tu vida cuál es tu gran duda la duda mía es por qué ya no va a existir sí en sí qué mardita duda dale play toma más huevo ¿Por qué esta chica siempre está rindo? ¿Tienes lo que estoy diciendo? Uf, uf, esta viene siendo una pregunta muy ideal. Estamos dejando que pasen los caminos de afuera. O sin gaso. Ya, porque estamos aquí en Newark, hay un party en esa misma calle. Y negro tiene la ventana abierta, como acá está una fiesta. Exacto, porque hay que mantener ambiente. Bueno, en los primeros momentos, cuando hablamos de la preparación, yo creo que, bueno, yo era personalmente, me preocupé, obviamente, un momento de, un poquito de angustia, porque como que no, en ese momento hablamos, no habíamos planeado los idiomas que me fue, yo, como un poquito como de, no importa, no sé si no, pero también. Pero cuando hablamos ya, como un poco de edición, ya puede ser. Y ya hablamos, digamos, digamos, una edición que tenemos. ¿Cómo te sentirías tú que tuviéramos una banda? Y después yo te diga, Damián, ¿qué digo, Crispin? Crispin. Crispin, me voy. Hablamos el malte. Hablamos el malte. Se acabó lo que ha dado. Y creo que necesito tomar esta ruta para mi carrera. Yo me entiendo, una razón que tú digas, te entiendo, pero al mismo tiempo es como que tu futuro está un poquito unclear. Si estamos exitosos y estamos metiendo manos, yo te digo, Apulín. Espirito. ¿Qué es lo que te pasa a ti, mi loco? ¿No te gustan los cuantos? ¿No te gusta el dinero? No, es que quiero, quiero, quiero enfocarme. Tú quieres ser pobre de nuevo. ¿Eso es lo que tú quieres? Está bien. Si tú quieres ser pobre de nuevo, estás ready. Vamos a ser pobre todos. Olvídate del mundo ya. Como pobre hito en punto com para siempre y ya. Maldita madre. ¿Cuál tú le dedicarías a los cienci owners? Damn. Eh. Mamita que se llama, ven mamita, ven que yo quiero, teniente, it's really calm and it gives you goodbye. Yo creo que yo voy a salir de... Eso fue una buena canción para dedicarle, para que se sientan en felicidad. Ok. En felicidad. Vamos a salir un poquito del flow de ciencio. Ah. Y le dedicaría a My Boo. De Usher y Alicia Keys. Porque creo que es como un amor tan ideal que hay entre los cienciadores. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Y le dedicaría a My Boo. Yo le dedicaría a una canción de la mía para que sigan oyéndola. Para que me sigan dando el 3. Y yo le puse a pensar en mí. No, no, no. Sabes lo que le va a cerrar un patocito. Digo, tú quieres contestar, ven. Conteta. Yo, yo. Eso es muy, como, dark, funny joke. Humor, sí, sí. Digo, hey, por eso que se separa la banda, que la gente te quiere contestar la pregunta cuando no le echa. Me sigue. Me sigue. Me sigue. Me sigue. Me sigue. Me sigue. Digo, yo. Digo, yo. Digo, yo. Digo, yo. Digo, yo. Digo, yo. ¿Ok? This is a good one. I think that's a good song. That's a good song too. yo quería también está contigo no también creo que uno de sus tours como que fue como también hay que entender que hay una barrera del idioma y como quiera tengan esa fanaticada a ese nivel para que sepan ahora qué vamos a correr yo no sé qué vamos a correr en otro déjenos saber en los comentarios cómo se corrige play ya estamos en el mismo flow no podemos el diablo el joker el joker el joker look like him to tú crees que como habló sabiela y estaba hablando de alguien específicamente no no yo estoy preguntando qué tú piensas cuál es el sabor de pizza favorito de cada uno antes que antes que de buffalo chicken pero señor ranch por encima yo soy yo soy un poquito básico con peperoni pero te voy a decir yo me comí una pizza y de bloomfield jesús santísima gloria el padre del espíritu santo el que inventó esa pizza yo va para que tú sepas yo va porque fue yo va que bajó con sus manos y le puso el sabor a esa pizza porque esa pizza está buenísima jesús santísima ninguna pizza ni más buena dios algunas pizzas que yo como que penetre en el alma no esa pizza estaba buena yo no lo ha probado eso se venga tengo un pizza par y también una pizza de que se con cebolla pero sin más diablo chris chris me acabó de matar hawaii de vería de la pizza llevar pineapple por encima un maldito vídeo de pizza ahora es que déjenme saber en los comentarios debería de la pizza tener pineapple por encima tú ves tú ves tú ves porque tú ves pero es una pregunta muy importante por eso que se rompen los youtubers también el buff sabe y no entiende sabe y no entiende pero sin el ranch en el ranch y que con esta maldita hawaii no va a decir nada es el que escribió el que escribió eso y luego lo comentario para que esa pregunta porque esa pregunta bueno solo la pregunta culminar de la palabra culminar en vez de terminar ese señor o esa señorita escribe libro y vaina muy dura muy dura muy duro muy duro bueno todavía no tú eres un desgraciado, tú eres un azaroso, tú eres un hijo de tu madre yo 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 euforia el editor el editor de lemurreis al editor de los reyes porque ella es duro muy duro muy duro es muy duro muy duro muy duro muy duro muy duro la gente de euforia yo trabajaba no se olviden comentar no se olviden suscribirse si no están suscritos ustedes hay como un 95% que no están suscritos suscríbanse al maldito canal porque ustedes ven todos los malditos vídeos es muy fácil de un botón que dice subscribe no tiene que pagar nada pero arriba de eso también hay uno que tiene un tomzo y arriba de eso te puedes un comentario abajo y hoy me curó esta reacción me gustó esta reacción pero si usted quiere que nosotros reaccionemos a un vídeo específico lo único que tiene que hacer es arrancar para el podcast en el podcast y yo veo vi la reacción de ciencio quiero que reaccionen a tal canción oa esta entrevista van oa esta vaina y ya y ya fácil normal pero no se olviden del like yo soy yo soy jorge al aire y esto es adiós adiós